Vale chicos, pues antes de comenzar con el vídeo, quiero ser esta pedazo de aplicación, se llama OneFootball, es totalmente gratuita con más de 30 millones de descargas para Android y para iOS. ¿De qué trata? Pues bueno, os enseña todo alrededor del mundo del fútbol, tanto alineaciones al momento, los partidos en el instante en el cual se juegan, minuto a minuto, las faltas que van ocurriendo, tarjetas, goles de vuestros jugadores favoritos, lo que hacen día a día vuestros equipos, las selecciones, las ligas más buenas del mundo, luego podéis ver la Champions, o sea, un montón de cosas, chicos, increíbles en esta pedazo de aplicación reunidas, ¿vale? Como digo, totalmente gratuita, en el primer link de la descripción, donde también podréis activar la campanita para que os avise de todos los partidos que se vayan a jugar, en cual participe vuestro equipo o vuestro jugador favorito, y estéis al tanto y al corriente de todas las noticias frescas, chicos, descargadla ya, OneFootball. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí con Patri. Hola. Y bueno, antes de nada deciros que muchos me ponéis, no, es que estamos hartos de la patrocinación de OneFootball, bueno, los youtubers también tenemos que comer en algún lado, y básicamente las patrocinaciones son las que nos dan un incentivo, el cual, pues bueno, nos ayuda a seguir también y a poder mejorar el setup, ¿sabes? No, que hay un contrato firmado y estamos obligados a subir vídeos, así que os lo tenéis que ver. Y tenemos que tragarlo, habrá algunos que no lo conozcan y os sirvan, habrá otros que sí lo conozcáis y os da por culo que lo suba, pero bueno, no os preocupéis porque al mes que viene, ¿vale? Ya no subiré tanto de OneFootball, serán 10 nada más al mes, de 30 vídeos que subimos, 31. Así que, por favor, no me os cogéis y entenderme, que si fuerais vosotros seguramente hicieseis lo mismo. Dicho esto, vamos a reaccionar a Huevo Cartoon, que hace un par de semanitas que no lo hacemos, una semanita y media más o menos, que os gustó bastante el anterior, y vamos a reaccionar a Cena de Navidad, seguimos con esta sección de Navidad, que tanto llevamos esta semanita, que está guay, y todo, todo de Navidad. Así que, muy importante deciros, después de este vídeo, quiero que pongáis en los comentarios un vídeo que queréis que reaccionemos Patry y yo, de cualquier tema alrededor de la Navidad, ¿vale? De allí en México, o sea, de cualquier youtuber que tenga alguna relación con la Navidad, y queremos verlo, pues, para seguir y continuar con este, en esta semana navideña. Así que nada, espero que os suscribáis ahí a Full de Power, ¿vale? Que dejéis vuestro like, y vamos con Huevo Cartoon, chicos. A ver si nos gusta. Vale chicos, vamos allá, Poetas Huevos 4, ¿Cómo preparar la cena de Navidad? ¿Cómo preparar la cena de Navidad con los Poetas Huevos? Una deliciosa sopa de huevo, un maravilloso bacalao, unos ricos romeritos y un pavo al tequila. Mira el pavo, tío. Para la sopa, échele unos huevos en un rico caldo. El bacalao necesita reposar un par de días. Oh, qué rica cena, qué rica cena. Nada. Simplemente póngale una copa de tequila al pavo, métalo al horno y diga, salud por este maravilloso banquete. ¡Salud! No. Para la sopa de huevo... Bueno, ya se me da a emborrachar. Qué raro. Estos huevos borrachiles. Los romeritos, estos ni me gustan, además se ven bien feos. Para cocinar, simplemente échele huevos a la sopa. A toda la cena. Oh, qué rica cena. Qué rica la cena. Y para el guacalao... El guacalao. Póngale tres copas de tequila al pavo. Bébase usted otras dos. Y luego, bélvale a poner otras tres copitas al pavo. Bébase usted otras dos. Muchos borrachos, tío. Luego, ponga el horno, caliéntelo a máximo. Usted tomes otras dos. Usted tomes otras dos. Luego, métalo al horno. Y luego, el guacalao a dos copitas. Y diga, salud. ¡Salud! ¡Tómate! ¡Qué sopa de huevos! ¡Ay, Dios! ¡No me tocan un familiar y yo me cae que les parto el cascarón! ¡Descuérdate, chango! ¡Baila el oso! ¡Descuérdate! ¡Baila el oso! ¡Y siempre hay que cenar guacalao! ¡Guacalao! ¿Por qué no unas enchiladas verdes a ver qué? ¡Luego saque el horno del pavo! ¡Saque el horno del pavo! ¡Agaar de eso! ¡Y metas en el horno! ¿Cómo? ¡Hace otras tres copitas de tequila! ¡Salud! ¡Salud! ¡Toma cuatro, verás! Claro, están muertos ya, ¿eh? ¡Yo perdí una prima! ¿Siempre perdí una prima? ¡Me murió porque la hicieron en sopa! ¡Mi prima! ¡Lo se nope un poquito de sal porque iba a ser asado! ¡Eh! ¡Pinche pavo! ¡Dónde quedó! ¡Pinche pavo! ¡Pinche pavo! ¡Papito, pamito, pamito! ¡Santa no me quiere! ¡Santa no me quiere! ¡No le he pedido regalos! ¡Y no me pade mi madre! ¡Todos morreritos son... ¡Madre mía! ¡Y va aquí a aclarar que si la lengua no tiene un poquito de pan y luego lo se siente! ¡Yo no quiero sopa de huevo! ¡A ver si les feliz no olvidar! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Vale, chicos, y también como hemos visto que había otro también de el huevo santa, pues vamos a verle ya que estamos, ¿no? El huevo santa, vamos a ver. ¡A ver, que pasen los mocosos! ¿Qué quieres de Navidad, niño? ¡Qué guay! ¡Quiero un cochecito y quiero un soldadito! ¿Te portaste bien, escuincle? ¡Ay, sí! ¡Eso dicen todos! ¡Che cara de Terminator que tienes! ¡Es más, niño! ¡Tú me deberías dar a mí! ¡A ver, cuánto traes! ¡Aquí, ahí! ¡Cuánto! ¡No, niño, pues cómo! ¡Bueno! ¡Bueno, órale! ¡Hórale! ¡Váyan! 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 ¿Usted qué quiere, mocosa? ¡Quiero una hermanita! ¿Vienes con tu mamá? ¡Sí, Aica! A ver... ¡No, no, no! ¡Está re piñata! ¡Ya chovaste, mi hijita, con lo de tu hermana! ¡Dile a tu papá! ¡Váyan! ¡Sácate, sácate! ¡Sácate! ¡Joder! ¿Usted qué quiere? ¡Ah! ¡Te apesta la boca! ¡Tú hueles a caca, escuincle! ¡No des lata! ¿Para eso vienes a criticarlo a uno? ¡Dios! ¿De qué te ríes, mocoso? ¿Estás burlando? ¡Quiero una foto contigo, santa! ¡A ver, órale! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, sáquese! ¡Ven, ya, ya me cansé! ¡Ya me voy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, qué güey! ¿No te gustó? ¡Siéntate tú! ¡A ver si aguantas estos mocosos babosos! ¡Oye, moye, moyeme, óyeme! ¡Ah, me la vas a hacer de tos! ¿Tú y cuántos más? ¡A ver, órale, órale! ¡Órale! ¡Munto santa, tío! ¡Wow! Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de este huevo cartoon. Los hemos visto... Me encanta lo del huevo poeta, poeta huevos. O sea, ve que acaban borrachos siempre. O sea, son unas... Unos locos. Siempre, siempre acaban borrachitos. En las tomas y demás. Está muy guay. Recomendarme más de poeta huevos. Estaría genial para hacer una recopilación, a lo mejor, de todos los poeta huevos que hay. Ya que duran bastante poquito. Y también el de... Bueno, un juego santa ahí. Que ha cogido, me acuerdo, cuando vimos la familia peluche. Cuando se mete el Eugenio Derbez en la... Esta de peluche. Dice, ¿quiere un hermanito? Dice lo mismo. Te da a tu madre. Cuando está la madre también... ¿Ah, sí? Sí, le dice exactamente lo mismo. Yo me acuerdo también de eso, pero porque estaba disfrazado de papá Noel. Claro. Y se ve en plan el chiste era... Y les vacilaba así a los niños. Está bueno, me ha hecho recordarlo. Y bueno, antes de acabar con el vídeo, vamos a hacer una pequeña ronda de saludos, ¿vale? Ya sabéis que hace mucho que no lo hacemos. Si queréis ronda de saludos, seguidnos en Twitter y en Instagram a los dos, ¿vale? Muy importante. Y pues os cogemos y os mandamos una ronda de saluditos rápida que no tarda más. Así que bueno, yo empiezo ya, ¿vale? Empiezo, por ejemplo, con Piste Iván. Vamos a ver con Jeff The Killer. Luisa Canepa. Alno Ogmo. Osvaldo Cetina. Saul Martínez. Luis Muniz. Jair Arroyo. Mauricio Calderón. Alex. Entonces, hombre, sí. Mucho me decís que os manden los saludos. ¿Me los ponéis por los comentarios de YouTube? No. Me los tenéis que mandar por Instagram, ¿vale? Por Instagram os mando saluditos. Por ejemplo, Chuy Chapa. Geriguerini. Chiquimacjo. De Javi17. Ángel de Surmelchor. Ramón Chongo. Federex MX. Fernando Miguel. Juan Pablo. Alberto. Efraín Islargar. Joder, vaya nombre. Las García. Y Patric, dale tú. Brian Nob97. Emanuel Spinoz. Adiel Dance. Arturo Villa. Israel Boto. Alejandro Granados. Guerra. Carlos Campos. Drey Cosiz. Daniel García. Alan Sendeice. Giovanni Espinal. Bernardo Chivas. David Sierra Cruz. Germán Gargón. Guerra Muz. Ángel Santiago. Y Pliex Nike. Ahí está. Bueno chicos, pues ya está. Espero que os haya gustado el vídeo, como he dicho antes. Que dejéis un pedazo de like increíble, que os suscribáis si no estáis. Vamos a ir a 2000 likes, estaría muy guay, ya sabéis que YouTube no notifica. Y nos vemos mañana con más. Chao. Chao. Venga contito, ya es un mito, así que repito. Video diario, es extraordinario este chico. FIFA 19, en lo que compito. Contra él no tires del cable que hay cortocircuitos. Sale con su novia, novia atrapada, reciclada, si va a gimnasio, es una ciclada desde Móstoles. Porque tiene estilo, como mi mote que lleva una apóstrofe. Es el plan, tío. De tus vídeos somos repetidores, dedícanos los goles, los soles, la pole. ¿A dónde vas con tantos seguidores? Ronda de saludos pa' todos tus suscriptores. De tus vídeos somos repetidores, dedícanos los goles, los soles, la pole. ¿A dónde vas con tantos seguidores? Ronda de saludos pa' todos tus suscriptores. Ronda de saludos pa' todos tus suscriptores.